Oye, yo no veo tele, pero yo hablo de los videos que me llegan en el teléfono y los tiktok y todo el cuento, pero oye, el trabajo espectacular de los periodistas chilenos, los periodistas chilenos hoy en día la llevan compadre, puta weón, me hubiera gustado haber sido periodista, weón amigo, no, puta el despliegue periodístico a esta weá que está pasando hoy en día, oye, la cagó, weón, la cagó, payasos culiados, por qué no ven la noticia como corresponde, concha de su madre, mejor que andan con puras cagadas ahí nomás, ah, todo el día, weón, ando a cagar el presidente, weón, mostrándole los zapatos, mostrándole de aquí para arriba, mostrándole los lentes, que se sacó los lentes, que hoy el presidente Burri se sacó los lentes, ay, que se arregló la chaqueta, ay, que se arregló la corbatita, todos los detalles, weón, se los están mirando, weón, pa' qué, hoy día no escuché nada de guerra, pues, weón, no me llegó ni una guerra hoy día, se los juro, en video no vi nada de guerra, nada de Putin, nada de Ucrania, ni una hueá de esas, na, 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 puro, puro gobierno chileno, este nuevo gobierno de mierda que los toca, estos mismos culiados, se los puede decir a ustedes votantes, culiados, los mismos culiados que votaron por este weón, después los quiero ver, los pueden estar cediendo aquí, cabros, aquí, el gobierno, los de derecha, los buenos escondidos que tenemos, tienen que andar cediendo aquí, ese gobierno culiado, que cumpla todo lo que, lo que, lo que prometió el culiado, los presos o delincuentes culiados, dejenlo ahí encerrado, no, ojo al char que ese weón empieza a sacarlo, esa chucha, su madre le dice que así, weón, que anda con puras cagas, diciendo, ay, que tenemos cierto, cuarenta y tantas querellas, weón, que tiene que sacar el Estado, el gobierno, que, pues, tiene que sacar, weón, ah, si sacan estos weones, se los digo al tiro, cabros, si sacan estos weones, van a ver que Chile se va a la mierda, porque la violencia se va a desatar aquí en Chile, más de lo que está, ahí sí que nos va a quedar la caga, y los periodistas, hagan la pega como corresponde, concha de su madre, vayan para allá para la macrozona, vayan a ver todas estas cagas que están quedando, vayan a ver los destrozos que están ahí al frente del, de la Universidad de Chile, pues, muersen esas weas, weones, que andan mostrando todo el tiempo, todos el día cabrense, mostrarles la caga, weón, no, todo el día mostrando ese presidente culeado, weón, si es un presidente culeado, como cualquier weón, no, eso sí, no es cualquier weón, pues, un payaso culeado, que va a dejar la caga aquí en Chile, weón.